La Reina de Reinas La Reina de Reinas Le dijeron que los gringos La acusan de traficante También de lavar dinero De personas importantes Sonriendo la soberana Inquirió a la autoridad Si firmas ante notario Que no te dejas comprar A treinta mil pies de altura Tal vez podamos hablar Las mujeres Hacen hombres Las reinas forman los reyes Estaba atento a Salomón Cleopatra fabricó un César Dos bellezas milenarias Pero a Sandra No le llega Ser familiar de pesados No me convierte en culpable Aporten pruebas concretas Si quieren enchiquearme El dicho al hecho Hay un trecho Un erroresca que mate Un país sin capital De la mafia expresa fácil Chinos, rusos, rusos, jebribari México toman por base La corrupción La corrupción es un cáncer Muy difícil de curarse Las mujeres Hacen hombres Las reinas forman los reyes Estaba atento a Salomón Cleopatra fabricó un César Dos bellezas milenarias Pero a Sandra No le llega